Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Día sábado. Miren, miren cómo nos amaneció aquí en Atlanta. El año pasado no cayó nieve y hoy es la primera nevada del 2020. Miren qué bonito se ve. Yo sé que muchos por ahí tienen mucha nieve porque yo he visto en sus videos. Pero nosotros nos alegramos porque el año pasado no cayó nieve. Y esta vez es la primera vez de este año. Y pues sí, nos encanta. Y más con los niños, ¿verdad? Porque ellos se ponen a jugar y salen. Salen a la nieve, miren. Ya se me mojó todo el cabello y ayer me lo planteé. Vean qué lindo se ve. Y así es, mi gente. Así nos amaneció el día de hoy. Lindo, bello, con las hermosas creaciones de nuestro Señor Jesús. Y aquí pues saludándolos, ¿verdad? Espero que estén bien. Vean qué bonito se ve. Vean qué lindo se ve ya. Es todo blanco. Ahorita les voy a mostrar ya del otro lado de la casa. Se ve bien bonito también. Ahorita les voy a mostrar ya del otro lado de la casa. Ahorita les voy a mostrar ya del otro lado. Ahorita les voy a mostrar ya del otro lado de la casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atrás, miren cómo es que está Miren cómo se ven los árboles Ay, parece, parece mi Ese pino parece mi arbolito de navidad Miren, así es mi arbolito de navidad y así es, miren es bonito se ve bonito miren, y aquí tienen andan por acá pero ahorita verán y así es 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 y así es